Pero también no puedo dejar de agradecer el apoyo de ustedes, colegas asambleístas, que por encima de algunas diferencias o de muchas que podamos tener, hoy privilegiamos la Asamblea Nacional. Hoy privilegiamos el país por encima a lo mejor de esas diferencias. Y obviamente que vamos a tener diferencias. Y obviamente que a lo mejor los debates aquí puedan volver a ser acalorados. Pero aquí, el día de hoy, quiero invitarles a todos a cerrar ese capítulo negro, ese capítulo oscuro que ha tenido que vivir esta Asamblea Nacional para poder llegar a este momento. Yo creo que es la hora de pasar la página. Yo creo que cuando elegamos al primer vocal del CAL, basaremos la página. Y el país ya no quiere vernos peleando. El país quiere vernos debatiendo las leyes. El país quiere vernos respondiendo qué vamos a hacer frente a un veto total inhumano por la ley humanitaria, al cual lo rechazo ya como segundo vicepresidente de esta Asamblea Nacional. Pero el país también quiere vernos qué vamos a hacer respecto a la seguridad que tanto le importa, respecto a la educación y la falta de cupos en las universidades, respecto a la falta de medicina en los hospitales, respecto también, por supuesto, compañeros, de la falta de empleo. Ahí es donde invito a todos a la unidad, a los que votaron y a los que no votaron por mí. Hoy soy vicepresidente de todas y de todos los compañeros de la Asamblea Nacional y las puertas de la vicepresidencia siempre abiertas, siempre a sus órdenes. Finalmente, quiero decir que a lo mejor podríamos extendernos en los discursos. A lo mejor aquí podríamos decir cosas muy bonitas, compañeras y compañeros. Pero será la práctica, será nuestra votación la que el día de mañana ratifique si en verdad estamos o no estamos con esa gente que nos confió su voto para estar el día de hoy acá. Será ese voto, será ese debate el que nos diga si convulgamos o no con nuestros mandantes. Quiero desde acá enviar un saludo para mis hermanos agricultores que el día de hoy madrugaron y que apenas les pagaron 30 centavos por el litro de leche. Quiero mandar desde acá un saludo y condolarme con mis hermanos bananeros que el día de hoy les pagaron a 3.50 la caja de banano cuando el precio oficial es ahí con 25. Yo soy uno más de ustedes. Para mi hermano maicero, para mi hermano arroceros, para mi hermano cañicultores del campo, yo también vengo del campo y no me avergüenzo, aquí tiene un agricultor parado frente a ustedes diciéndole que esto va por ustedes, hermanos del campo. Pero no me puedo olvidar de la última movilización nacional, porque de allá vengo, de mis hermanos indígenas y especialmente quiero mandar un saludo esta mañana a esas madres de familia, a esos padres de familia, a esas esposas o esposos que se quedaron sin una madre, sin un hijo, sin una esposa, caídos en la última movilización nacional. Para la Conalle mi respaldo, mi respeto y mi consideración toda la vida, porque de allá, de los chaquiñales, de las montañas, de los cerros, de los machetes, de las trancas, de las talangueras, de allá vengo. Y a ellos me debo, por ellos y para ellos esta segunda vicepresidencia. ¡Viva la patria! Muchísimas gracias. Gracias.